pero vamos a tratar de ir solucionándolos a medida que podamos y tratar de estar con ustedes lo mejor que se pueda lo mejor que se pueda y... para no hola cómo estás bienvenido a diálogo entre hermanos estamos iniciando con algunos problemas de internet pero bueno vamos a tratar vamos a tratar de hacerle frente al programa del día de hoy un programa cargado de cosas importantes para desarrollar esta cuestión de cómo enfrentar esto que nos cuesta a todos que es tan difícil perdonar para aquellas páginas que se incorporan hoy el caso de Católico Defiéndete Fe y otras páginas hermanas a quienes agradecemos profundamente esta interacción y este permiso para poder formar parte decirles que bueno gracias primero y a quienes no nos conocen en mi caso yo soy Franco Pese desde Argentina para que sepan este es el programa diálogo entre hermanos vamos a recibir del otro lado a nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo que está ahí esperando que quiere ingresar y a quien saludamos hola Franz cómo estás bienvenido hola hola Franco un saludo tanto para ti como para todos aquellos que nos acompañan en este momento en este es su diálogo entre hermanos en verdad es un gusto poder compartirlos y que todo sea para la gloria de Dios este si les pido algunos con toda la pena pero tuvimos un pequeño problema en la entrada así que si alguien ha compartido el programa con otras personas déjale que el link cambió un poquito para que podamos compartir el link correcto un programa muy interesante un programa muy hermoso y que en verdad esperamos que nos ilumine la palabra de Dios que nos ilumine el Espíritu Santo para que esto sea para la gloria de ese nuestro Señor que lindo Franz, que lindo, que lindo bueno para aquellos hermanos que están hoy conectándose por primera vez que no vieron la primera parte estamos hablando del perdón eso que nos toca a todos que es tan difícil que resulta yo no conozco personas que no haya pasado por esta dimensión del amor que es tener que perdonar tener que dar ese paso tomar esa decisión por eso queremos hablar profundamente de esto y con mucha seriedad por eso en la primera parte fuimos hablando sobre el tema del resentimiento hoy vamos a tocar seguir tocando el tema del resentimiento y vamos a tratar de bueno de ir reconociendo porque en esto está la parte importante que es la de poder parar un poquito la pelota como se suele decir en mi país y hacernos preguntas ciertas preguntas que muchas veces no nos hacemos van pasando los problemas se van sucediendo va pasando la vida y ahí estamos nosotros nadando como podemos en este mar de la vida pero sin preguntarnos qué cosas qué cosas nos pasan qué debemos cambiar por eso yo quisiera preguntarte en todas esas situaciones de la vida difíciles que tenemos todos y que te pasan esas situaciones difíciles cómo las vivís las cargas no las cargas las haces a un lado enseguida o las cargas y las llevas con pena con sufrimiento cómo cómo haces con eso cuando estás mal qué haces con esa herida con ese dolor automáticamente salís a contárselo a todo el mundo o sos una persona que va y solo en el silencio reza y después va la persona indicada que puede ser el sacerdote o el mismo Señor Jesucristo en el sagrario cómo te encontrás en todas esas situaciones que se pueden ir dando cómo las resolvés sos de perder el tiempo en enojarte mucho a veces por por tonterías me gustaría que que empecemos de a poquito a lo largo del programa vamos a ir tratando de hacer ciertas preguntas como para que que te te empieces a preguntar a vos mismo a vos misma y empieces a reconocer dónde estás parada o dónde estás parado muchas veces muchas veces la forma de reaccionar ante las ofensas suele estar muy relacionada con los rasgos temperamentales vos verás personas que son muy efusivas personas que son más cálidas más calmas y y hay temperamentos como personas hay entonces nos encontramos muchas veces con personas que son como como muy emotivas y el ser muy emotivo suele llevarlos a sentir más una agresión que aquellas que no son tan emotivas y hay también personas que son como más activas franz esas personas que que están haciendo tantas cosas que no tienen tiempo o no le prestan importancia o le restan importancia a que esas cosas que no salen bien o que o que salen mal o aquellas cosas que que no son buenas y es como que les es más fácil sacárselo de encima y por lo tanto no quedan atados no quedan amarrados no quedan pegados a esas situaciones de dolor por eso es muy 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 importante que que nos podamos meter en este programa del día de hoy Franz no sé si querés agregar algo querés que nos metamos de lleno no podríamos ingresar de lleno en realidad es un programa muy enriquecedor y queríamos pues que las personas que participen lo traten de vivir porque es es un tipo taller un tipo de de enseñanza para la vida y yo creo que es muy importante que nosotros este entendamos lo que es el perdón es el resentimiento que guardamos que como dice el título es un veneno un veneno que tomamos para ver si daña a una tercera persona y no a nosotros pero bueno bien Franz bueno vamos vamos a entrar en la vamos a poner la primer plaquita del día la vamos a ir compartiendo juntos es la parte de sentir lamentarse o resentirse este taller les contamos a las personas que están del otro lado es propiedad como pueden ver abajo por quien está desarrollado está la fuente de donde fue tomado es un taller que bueno que nos ha beneficiado mucho y que por lo tanto por eso queremos compartirlo en esta cuestión del perdón y del resentimiento está la parte del sentirse del lamentarse o del resentirse dice la plaquita de hoy hay un modo de reaccionar ante la ofensa que se caracteriza ante todo por su pasividad consiste en distanciarse de quien ha cometido la agresión en ocasiones incluso retirándole la palabra cuántas veces vemos esto personas que ponen un muro ponen una distancia una pared dice son estas personas cuya susceptibilidad está a flor de piel es tan fácil ofender a una persona de estas dice que basta con rozarle la ropa darle un pequeño empujón involuntario lógicamente hay veces en el tumulto del autobús otras veces suele pasar que por quedarse viendo por un segundo a la esposa así sea dice para constatar su fealdad porque dos segundos ya no se resistiría saludarlo con cara seria simplemente porque uno trae dolor de muelas no sé lo que la cara que pongamos la situación que hagamos es suficiente para ofender a una de estas personas cuya susceptibilidad está a flor de piel para ellas estar sentido con alguien es lo mismo que estar dolido triste enojado por algún desaire que le hicieron muchas veces real y muchas más aparente franz hay otra plaquita pero no sé si si querés comentar algo acerca de esto porque en verdad hay mucho para hablar de esto es simplemente es como cuando se miran como extraños que han perdido todo el sentido de la realidad y se han embarcado a una relación inapropiada que considera la vida que ha llevado el pródigo recordamos la parábola del hipopródigo que pasa al final de esta parábola me gusta vamos perdón que te interrumpa porque justo lo que estás diciendo justo lo que estás diciendo está en la segunda plaquita en donde justamente está esa parábola que me gustaría ya que está si la podés leer vos porque justamente fíjate que toca lo que lo que ibas a a decir excelente ahí la tenés en pantalla si lo querés decir a leerla entonces más tranquilo porque ahí va ahí explicaremos un poquito la imaginación de una persona que se siente trabaja horas extras viendo moros con pinchete donde no hay moros ni pinchetes es como su estado natural creer ver aquí y haya malas caras malas voluntades siempre en espera de lo peor temerosa a cada paso de la emboscada con la que ella misma se abre una fuente de sufrimientos y pequeños odios más o menos gratuitos otras veces la reacción se manifiesta en simples lamentaciones y protestas verbales que son como un desahogo de quien está sentido sin que se traduzcan en acciones ulteriores entonces aquí donde entrábamos es el caso por ejemplo del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo que no venglosa de la siguiente manera no es de extrañar que en su vida el hijo mayor se queje del padre nunca me has dado un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos pero llega este hijo tuyo que has dado todo tu patrimonio con prostitutas y le matas el ternero cebado estas palabras demuestran hasta que punto este hombre está dolido su persona se siente herida por la alegría del padre su propia ira le impide reconocer a este sinvergüenza como su hermano con las palabras de este hijo tuyo se distancia de su hermano y también de su padre aquí podemos ver lo que estábamos comentando el hijo mayor simplemente busca la queja busca el dolor busca el resentimiento en vez de alegrarse porque en el peor de los casos porque papá encontró a su hijo se pone a pensar en todo lo que él ha trabajado en las cosas que él le ha dado al papá pero como si la acción de él tuviera que ser pagada por el padre y le reclama y es cierto o sea desde el punto de vista humano tradicional por llamarlo de alguna manera este el reclamo podría ser válido pero lo que aquí no se está viendo y que es lo que traemos a colación es precisamente que ese reclamo para algunos válido es lo que está enfermando a la persona es lo que la está esclavizando y es lo que la está amarrando directamente en su alma en su espíritu entonces tenemos que quitarnos esas amarras tenemos que salir adelante ante estas situaciones que eventualmente podrían herirnos pero que en realidad son causa de felicidad en este caso para el padre y para su propio hermano o sea yo creo que tenemos que entender mejor lo que estamos lo que estaríamos viviendo no somos extraños el hijo mayor ya la perdió a su hermano tampoco tiene a su padre son extraños para él que tristeza todo por mantener un resentimiento por mantener un dolor y bueno no sé si ya lo dejé demasiado pero hasta podríamos decir que siendo dueño siendo hijo del padre ya se está contemplando como un esclavo son de esas personas que se echan a sí mismo todas las culpas se hacen víctimas de todo y bueno no sé Franco que que puedes complementar no primero al hermano que está queriendo contactarte bueno que alguien le avise que que estás en programa que por eso no le contestás hermano ya estoy fuera de radio bueno lo que has dicho me parece importantísimo Franz a mí me hizo mucho ruido y siempre me hace mucho ruido porque uno se pone en ese lugar en algún momento hemos estado en ese lugar de esas palabras este hijo tuyo ya como separando separándome de 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 mi hermano como que es alguien a quien ya no reconozco a quien ya directamente no amo y en donde también me me separo de de mi padre o sea como como una situación que tiene que ser de alegría muchas veces nos no solo nos quita la paz no solo nos quita la paz sino que nos quita hasta hasta la unidad de sangre esa 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 cuestión en este caso papá y hermano o sea no puedo compartir no solo no puedo compartir la alegría de mi padre eh que tendría que ser en definitiva tendría que ser mi mi principal eh eh atención no esta cuestión de decir si papá está feliz yo estoy feliz es mi papá eh pero como esta cuestión de 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 lo que pasa que a lo mejor no va conmigo no va con lo que yo pienso porque si fuera en mi situación yo hubiese dicho no papá antes de darle o antes de mandarlo a vestir o antes de mandarle eh hacer fiesta eh no sé ponerlo en penitencia qué sé yo o hacerlo a mi modo eh como muchas veces el el no estar de acuerdo con con lo que decide la otra persona me me separa pone ese muro de enemistad que poníamos y me quita la paz eh me quita las cosas importantes ¿no? empezamos a poner la energía en en aquello que no que en definitiva no es no es no es tan importante eh no es tan importante pero algo tan algo tan curioso que ni siquiera le afectaba a él o a menos que él se haya tirado en la mente ah usted viene a quitarme otra vez la herencia que me queda en realidad no lo no le afectaba y él reclama bueno sigamos bueno primero saludar que ha ha puesto un comentario nuestra hermana Adriana Arcángeli eh que nos dice buenas tardes hermanos bueno buenas tardes estamos en vivo como decía antes con algunos problemitas de internet pero estamos llevándolo adelante eh anímense a comentar a preguntar a contar sus experiencias lo que lo que han vivido en esta en esta vida eh en la que tenemos todos los días situaciones para 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 sobrellevar y perdonar Franz hay una plaquita que me gustaría compartir la voy a poner en pantalla porque da continuidad a esto que estamos diciendo eh no sé si la querés leer la leo dale dale me la comparto me la complementas bien en ocasiones el resentido no puede actuar contra aquel que considera le ha dañado por el motivo que sea entonces su reacción puede recaer sobre quienes nada tienen que ver con el asunto el padre de familia que es agresivo en casa frecuentemente está dando causa a los sentimientos acumulados en su vida profesional convirtiendo a lo suyo en fe de hijos en las víctimas de sus frustraciones paralelamente la mujer interiormente herida puede proyectar su situación quizás no con actitudes agresivas pero sí con irritación mal humor indirectas que expresan modestias actitudes que lastiman profundamente el ambiente natural donde el marido y los hijos esperan de ella una conducta conciliadora serena y alegre el resentido retiene interiormente la ofensa porque no quiere olvidar y antes de darte la palabra Franco yo también trabajo con con parejas con matrimonios y en verdad como cuesta llegar uno a la casa y dejar afuera este los problemas del trabajo y por el contrario como está ahí nuestra esposa que es con la que nos vemos siempre como están ahí nuestros hijos es tan fácil es tan fácil tirarle a ellos nuestros problemas que dejarlos y ya llegar a la casa y empezar nuestra vida familiar pero bueno comentá Franco quiero escucharte bien estamos hablando y tratando el tema del resentimiento y vemos que este marido que llega a casa no solo llega a casa con un problema que aconteció hoy sino que llega con ese problema que aconteció hoy y a ese problema que aconteció hoy se le suma ese problema que trae del pasado que que no no puede soltar que no puede largar porque en definitiva el resentirse el resentimiento es esa situación en donde yo no quiero olvidar como decías antes vos lo leíste en la plaquita el resentido en definitiva no quiere olvidar vuelve a la situación una otra y otra y otra vez por eso es reciente y reciente y vuelve a sentir y y no solo vuelve a la situación sino que va viviendo Franz esa situación y los momentos y a esos momentos que pasó van entrando otros condimentos que los los veíamos en el programa pasado la parte imaginaria la de la fábula no que seguro que hizo esto porque no me quiere o porque seguro que me hizo esto porque me está engañando o me hizo esto otro por aquello y se empieza a hacer una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va tomando una dimensión que que bueno después si yo no enfrento esto cuando lo quiera enfrentar en el tiempo o sea va a ser imposible no porque la situación sea imposible sino porque en mí en mi interior en mi corazón pero peor en mi cabecita ha tomado una dimensión tan grande la parte imaginaria la de la fábula más toda la parte del resentimiento que es imposible enfrentarlo no me animo no me animo es imposible por eso es tan es tan importante esto que leías recién este marido que vuelve a casa este marido que vuelve a casa viene mal por ese pasado pero a su vez viene mal por lo del día entonces no se puede desprenderle de lo del pasado que está con rencor todavía no queriendo olvidarse de eso y a su vez le viene lo del día entonces claro que va a compartir en casa no va a compartir nada en casa va a llegar y todo va a ser una catástrofe y no hay peor cosa no hay peor cosa lo que decíamos recién que vos hablabas de ese veneno que me tomo yo tratando de que le haga mal al otro y el resentimiento en fin tiende a ser eso ¿no? todo lo que yo en verdad amo lo termino dañando por no poder poner fin por no poder separar lo que me pasa lo que pasó de esto que tiene que ser importante hablábamos recién el padre con su hermano perdón este hermano mayor con su hermano menor y su papá ahora este marido con su esposa y sus hijos o sea todas situaciones que llevan a quebrar la familia a quebrar la paz a quebrar la unidad y ni hablar que la felicidad ahí no hay lugar para la felicidad imposible mira por cierto porque también lo vamos a incluir nos comenta Rebejaro a quien saludamos desde ya que hoy en día así son los hijos muy resentidos como el hermano el hijo prodigo y que es por falta de amor educación y comunicación es cierto Rebejaro es cierto muchas gracias por este comentario si Franco perdonate interrumpí no 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 en esto en esto que decías recién de un veneno que me tomo yo en esto quiero que prestemos atención un veneno que me tomo yo porque eso es el resentimiento eso es la falta de perdón eso es quedarse atado a una herida a un momento doloroso es un veneno que me tomo yo o sea la otra persona quizás no está ni enterada de lo que me está pasando pero es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño a otro o sea y el verdadero daño lo padezco yo que soy el resentido aunque a lo mejor mi intención se dirige contra este tercero pero lo estoy padeciendo yo por eso el resentimiento es un veneno que me daña a mí que me daña a mí que tiene efectos completamente destructivos para el organismo y que produce y provoca frustración provoca tristeza provoca amargura en el alma y a su vez es como decía recién el peor enemigo de la felicidad porque ahí donde hay resentimiento no hay lugar para la felicidad no hay lugar para mi esposa no hay lugar para mis hijos no hay lugar para nada es como 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 algo que se mete y empieza a corroerlo todo a corromperlo todo y me quita la paz y me quita también la posibilidad de ser feliz dos dos comentarios y una consulta es 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 mismo comparar con aquella bola de nieve que empieza pequeñita que empieza pero conforme avanza se va haciendo tremendo alud al final de cuentas o como aquella persona que pasa repuncuñando yo lo he puesto de ejemplo con algunas parejas cuando la persona no es capaz de expresarlo y empieza perdónenme si mi cara no sale muy bonita pero así lo así lo he visto una una expresión así como que infla los cachetes se saca porque pasa con ese resentimiento y no es capaz de sacarlo pero entonces Franco mi consulta cuando yo comprendo como es el resentimiento es acaso un primer paso para para poder evitarlo y que estamos hablando que es un veneno que antídoto podemos tener contra ese veneno bueno mirá dijimos que lógico en muchos casos estas personas resentidas o rencorosas o que se quedan atadas a ese dolor a esa herida en esas personas suele haber como un error en la forma en como interpretan los hechos ocurridos por eso las preguntas que no me pude detener a las preguntas iniciales porque tuvimos ese problema que intentamos arrancar y se cortó internet y no los queríamos demorar y hacer esperar pero en esto es importante el programa pasado hablábamos de la capacidad de incluir en el momento del dolor a la razón y hacer intervenir a la inteligencia y también a la voluntad esto que que decíamos en el programa pasado cuando cuando yo me quedo resentido es como que en parte me pasa eso no no he interpretado de manera correcta o sea no he dado una respuesta personal correcta a esa situación y a su vez si mi voluntad es débil soy una persona con una voluntad débil que no sabe impedir que que toda esta pelota por decirlo así de sentimientos negativos se arraiguen acá en la memoria y en la memoria de mi corazón poco a poco se van metiendo se van metiendo y van ocupando mi vida van ocupando mi vida o sea ya están presentes es más empiezo a convivir con ellos ya es una persona más o ya es un momento más o ya es una situación más que está ahí a lo mejor está pasando otra cosa pero ellos esto se siente como que está ahí como que está ahí entonces cuando mi inteligencia es capaz de reflexionar y de juzgar en la verdad no desde lo que siento eliminando eliminando la exageración lo imaginario lo que decíamos antes esta cuestión que se mete en la fábula y empieza a imaginar cosas donde no hay nada es como que bueno ahí todo empieza a reducir su intensidad y muchas veces tiende a desaparecer y en esto se facilita Franz cuando incluimos en esta situación aparte de la de la inteligencia aparte de la voluntad cuando cuando incluimos a Dios sé que hay una persona a quien quiero mucho que que si no está viendo va a ver este programa una persona por la que estoy orando y con la que estoy orando y y y puede dar fe de de cómo desde el momento en el que incluyó en su vida a Dios puso en Dios en oración en Dios este dolor profundo que trae desde porque no solo puede ser porque porque el vecino me no sé tiene un perro que ladra y no me deja dormir cuántas veces Franz lo sabemos o sea abusos en la familia situaciones difíciles que son comprensibles que que no es fácil perdonar porque habrá gente del otro lado que dice ah mirá este claro pero es fácil para él porque a lo mejor lo único que le hicieron no sé tirarle basura en la puerta de su casa pero a mí me violaron a mí me abusaron a mí me 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 coartaron mi infancia no es lógico es lógico y es entendible pero si yo ese dolor esa herida la pongo en Dios la pongo en Dios y la dejo ahí y la dejo ahí y la rezo y la presento Dios tiene la capacidad de vivir en un espacio atemporal o sea él puede ir hacia ese momento hacia ese lugar a ese momento mismo y sanar sanar esa herida sanar ese dolor no va a cambiar Franz no lo va a cambiar porque eso pasó te violaron sí pasó pero ya el recuerdo ya el recuerdo no el olvido la negación el recuerdo ya la aceptación va a ser distinta porque Dios Dios con su infinito amor va a poder sanar va a poder imprimir en esa situación esa sanación no sé si me fui pero me pareció importante hablar de eso Franz no no excelente en realidad me impacta me impacta porque es una realidad que se vive también que me fascina cuando se dice pongamos a Dios en esto porque muchas veces no sabemos si dar gracias a Dios o pedirle a Dios pero cuando estamos ofendidos nuestra condición muchas veces es de reclamarle a Él y bueno hoy no se trata de reclamarle a Dios se trata de entender que esto me está haciendo daño y tenemos que comprender algo más Franco este por ejemplo no todos hemos sido formados de igual manera una de las cosas esto lo digo simplemente como ejemplo una de las cosas que mi esposa veía en mí es que a mí nada me alteraba a mí me podían hacer lo que fuera a mí me podían tratar el hijo de la mamá me podían tratar lo que hiciera y yo no yo no guardaba resentimientos y un día este llegó una muchacha de nuestra casa y y sale mi hija y empieza esta muchacha a hablar Franco con toda honestidad a mí me hirvió la sangre y no era noruega lo que estaba escuchando era ver cómo trataba a mi hija que fuera la mente Dios me sostuvo la mano para no haber tomado a esta muchacha y haberla tirado por las gradas mi casa tiene unas gradas de que casi dos metros y quién sabe que hubiera pasado porque ahí sí me tocó y lo que nunca habíamos visto en mi vida lo vimos con con un con un ataque por llamarlo de una manera a mí es que es curioso entonces yo le digo a la gente mire a mí no me toquen ni a mamita María pero tampoco me toquen ni a mi esposa ni a mis hijas como que ahí se despertó en France lo que es este tipo de dolor de este tipo de resentimientos y a partir de ese momento fue de oración y de pedirle a Dios que esto no vuelva a vivirse pero lo pongo como testimonio para que veamos que todos tenemos maneras diferentes todos hemos sido de alguna u otra manera tocados por el resentimiento algunos más algunos menos algunos nuestra formación nos ayudó mucho otros no tuvieron la bendición de esa formación pero bueno quería también Franco si me permites una reflexión antes antes de la reflexión dos cosas primero recordar lo que decíamos en programas pasados para el que para el que está del otro lado y pasó algo similar a lo tuyo pero actuó vos te te pudiste sostener pero para el que actuó y ahora tiene que enfrentar no solo la situación fea que vivió sino el haber hecho haber actuado por impulso también ya no es tanto el perdón al otro sino también el perdón a mí mismo me equivoqué hice esto ¿cómo hago? entonces saber que esto del perdón primero es una decisión yo decido perdonar porque yo ese veneno no lo quiero porque ese veneno me daña a mí no lo quiero no me conviene segundo es un proceso chico gente el que está del otro lado es un proceso y lleva tiempo lleva tiempo y trabajo no es una cosa que yo dejo ahí en un rincón y sola se va no, no tengo que trabajar lo tengo que trabajar por eso lo importante de las preguntas que vamos poniendo en cada uno de estos programas el poder ir trabajándolo y replanteármelo ¿qué hice? ¿qué hago? ¿cómo hago? ¿cómo intervino mi razonamiento? en realidad ¿qué pasó ese día? pero ya no es el ir ahí ese recuerdo a resentir no a tratar de poner la razón y a darme un tiempo en Dios para poder sanar ese corazón Franz y lo último hay comentarios en otras páginas que están transmitiendo este contenido no podemos ir a todas es imposible pero bueno se ha dado una especie de de pelea vamos a decirlo así de debate en la página católico defiende tu fe hay un hermano que 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 está hablando sobre el tema de de Francisco que aceptó las desviaciones sexuales yo quiero hacer un paréntesis si me lo permitís para responderle a esta persona de una manera correcta primero lo de Francisco fue sacado de contexto como pasa con todo hoy es muy fácil tomar un fragmento tomar otro sacarlo ponerlo y hacer con eso un texto a mi gusto y hacerle decir a la persona algo que no dijo primero eso segundo hermano lo digo lo dije y si no buscalo en nuestro canal y lo voy a seguir repitiendo el homosexual no difiere del fornicador no difiere del adultero no difiere del ladrón no difiere del fraudulento no difiere del que miente no difiere del que abusa no difiere de ninguno de esos pecados es un pecado grave en la desviación de la virtud como cualquier otro pecado pero que esa persona hoy hoy sea pecadora hoy sea pecadora no quiere decir que mañana no alcance la santidad porque podemos ver el ejemplo de Saulo de Tarso el ejemplo de San Agustín pecadores empedernidos empedernidos Santa Mónica rezó 40 años por ese pecador y esa persona 40 años después se convirtió mira me agarra piel de gallina de pollo mientras te digo esto ¿por qué? porque esa persona se convirtió y llegó a ser padre de la iglesia doctor de la iglesia y del otro lado seguramente en esos años de pecado había alguna persona como vos Héctor y lo digo con todo el respeto te respeto profundamente y te amo en Cristo pero seguramente había alguna persona como vos que lo señalaba con el dedo y le decía vos sos pecador y no vas a entrar al cielo por ser homosexual por ejemplo error error los tiempos de Dios no nos metamos en los tiempos de Dios todos somos llamados algunos somos llamados al amanecer otros somos llamados al atardecer en el ocaso de nuestra vida pero no nos metamos o sea si enseñemos que el pecado de homosexualidad es un pecado grave una falta grave como lo es cualquiera de las otras cualquiera de las otras hay faltas super graves hay faltas menos graves pero no por eso yo voy a condenar y mandar al infierno a un hermano creyendo que yo ya estoy viendo que esta persona se condena ojo ojo lo digo con mucho respeto y me pareció importante decirlo porque de esto he escuchado mucho en estos días mucha gente que se pone a penar y ya automáticamente condenan a todo el mundo y me parece que es que es grave eso si es una falta grave aparte de que la misión de la iglesia es anunciar el evangelio al señor le corresponde el juicio no nos corresponde a nosotros y de afirmar o sea es que el papa no dijo esas cosas no se porque no tienen la calma de ir a revisar que es lo que ha dicho el papa y las aclaraciones que tuvieron que hacer las que normalmente no se hacen y me llamó la atención que esta vez desde el vaticano hasta se hizo la aclaración de cómo manipularon los videos pero bueno aunque no es el tema quizás se muestre algún resentimiento por ahí y el evangelio esto es lo último que voy a sumar el evangelio también recordar que es una buena noticia que es una buena noticia si nosotros salimos a anunciar el evangelio como lo hacemos acá vos no entras al cielo vos afuera vos allá hermano quien se va a querer sumar a vivir esta vida de gracia si nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo es una buena noticia es una buena noticia vivirla como Dios pide como Dios manda pero dándole el tiempo a la persona para que convierta su corazón a su tiempo en su momento en los tiempos de Dios nada más ahora si la reflexión además para entrar a la reflexión y ni siquiera te voy a dejar hablar recuerde que todos seremos juzgados y todos seremos condenados la pena es la que le queda cargo a Dios cual es pena de muerte y cual es pena de prisión así que no entremos en eso tengamos más amor la reflexión dice hacia el árbol de los problemas el carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja cranca acababa de finalizar un duro primer día de trabajo su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo ahora su antiguo camión se negaba a arrancar mientras le llevaba a su casa se sentó en silencio cuando llegamos le invitó a conocer a su familia mientras nos dirigíamos a la puerta de su casa se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol tocando las puntas de las ramas con ambas manos cuando se abrió la puerta el rostro de aquel hombre se transformó sonrió abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa luego me acompañó hasta el coche cuando pasamos cerca del árbol sentí curiosidad y le pregunté por lo que había hecho un rato antes oh ese es mi árbol de problemas contestó sé que no puedo evitar tener problemas en el trabajo pero una cosa es segura los problemas no pertenecen a la casa ni a mi esposa ni a mis hijos así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche y cuando llego a casa luego a la mañana siguiente los recojo otra vez lo bueno es concluyó sonriendo que cuando salgo por la mañana a recogerlos no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior Franco wow como es una persona o como se sabe como es una persona resentida bueno esa va a ser una pregunta Franz que lo vamos a que la vamos a dejar para el próximo programa que la gente que está ahí se pueda se pueda quedar con esa duda ¿no? como es una persona resentida vamos a tratar de en el próximo programa no solo responder eso sino también responder qué podemos hacer ante estas situaciones de resentimiento estoy sentido o estoy resentido porque hay gente que a lo mejor ahora con esto que estamos diciendo piensa que está resentido y en realidad está sentido porque es algo que pasó hace muy poquito y no le ha dado el curso lógico a esa situación vamos a hablar del egocentrismo el egocentrismo vamos a hablar del olvido de nosotros mismos cómo tenemos que hacer para olvidarnos de nosotros mismos bueno hay muchas cosas Franz que todavía tenemos que dialogar en esto en esto de cómo perdonar no se puede abordar todo en un solo en un solo programa ni en dos como ha pasado pero me parece importante dejar esto claro programa primero vimos algunas características algunas situaciones que son las que generan esta situación del resentimiento después pasamos a ver como fue en el día de hoy estas cuestiones que hablan más del momento del hijo pródigo el hermano mayor y bueno y demás Franz me encantó la reflexión ¿no? qué importante qué importante podría ser que aprendiésemos a hacer como este como este papá este esposo de familia que llega y deja en ese árbol sus problemas así es yo yo quería que ese árbol lo podemos utilizar de muchas maneras un como digo un ganchito detrás de la puerta donde yo llego a la casa y en ese gancho viendo las cosas y ya puedo entrar busquemos cómo cómo lo vamos a hacer realidad hacer un hábito en nuestra vida si no hay un árbol aunque sea un árbol imaginario yo quería dar un saludo muy especial a Derit ella nos pone un comentario y dice buenas tardes hermanitos yo fui una persona que guardé mucho dolor por largo tiempo pero cuando uno perdona de corazón se libera de todo y es el más beneficiado porque al no perdonar nos hace mucho daño perdemos la paz hermanitos Dios me lo bendiga muchos sigan adelante aparte de Antonio cómo está mi hermano otro saludo a la distancia yo sé que estás trabajando y por eso llego tarde pero ahí te queda grabado para que nos sigas comentando y a todos los demás porque no he podido ver todos pero sí quería por lo menos anotar esos comentarios en Católico Defiende Tu Fe en página que gracias a Dios y a los hermanos que están ahí posibilitando hay también algunos comentarios saludar a a Inés Maldonado a Tuli González a Berta Bentancur que le ha dado a Héctor Quintana que es quien daba este este mensaje bueno por ahí sobre el Papa a quien le hemos dado una respuesta bueno Berta también ha dado una una hermosa respuesta que que bueno que es también importante el hecho de 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 poder en esto también hay mucho de lo que se habló esto del Papa y del homosexual ahí también hay mucho hay como esa esa diferencia que muchas veces tenemos con nuestros hermanos que también tenemos que sanar que también tenemos que sanar son hermanos y y también tenemos que sanar eso Franz bueno nada hoy fue un programa un poquito más corto me parecía importante me gustaría terminar con una oración no sé si si estás de acuerdo claro claro como no voy a estar de acuerdo bien porque la oración aparte de que hacemos partícipes a nuestro Señor de estos problemas que son del diario vivir pues también nos ayuda a fortalecernos adelante Franco bien yo soy poco de palabra tengo oración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Padre amado en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo queremos pedirte en este momento que envíes a tu Espíritu Santo el que es Señor y Dador de Vida descienda sobre cada uno de nosotros sobre aquellas personas que nos están siguiendo en este momento aquellos que a lo mejor ahora recién ahora se están integrando y no saben con qué se encuentran bueno se están encontrando con esta oración en la que pedimos especialmente la presencia del Espíritu Santo y de María su amadísima esposa que en este momento el Espíritu Santo viaje el que tiene la capacidad de ir a cada corazón en este mismo momento que viaje a cada uno de esos momentos que nos generaron dolor esos momentos que nos generaron tristeza angustia esos fracasos a lo mejor de la vida esas situaciones en donde alguna persona nos falló de una manera bueno grave temeraria situaciones que todavía hoy nos generan pesadillas angustias que nos dejaron atado en el tiempo y como que no podemos avanzar no podemos caminar que que María nuestra señora que desata los nudos de la vida pueda desatarnos desatar todas esas situaciones dolorosas que las pueda desatar y se las pueda presentar en este momento al Espíritu Santo para que Él ponga la luz de Cristo que tanto necesita ese momento oscuro de nuestra vida la luz de Cristo que lo invada todo en la vida de estos hermanos y pedimos especialmente bueno la bendición del Padre ¿no? del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y agradecemos profundamente a Dios porque nos permite llegar a a todos nuestros hermanos a través de este espacio agradecemos profundamente a todos los hermanos que hacen posible también que podamos ingresar a sus hogares a través de las distintas páginas hermanas a quienes también agradecemos y bendecimos alabamos glorificamos y adoramos a la Santísima Trinidad de un solo Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén no sé si quieres agregar algo Franz me robé la oración agradecemos antes a todos reflexionen cada uno en su corazón Franco lo dijo mucho yo poco menos pero aprovecho a repetir muchas veces son situaciones que arrastramos desde niño yo recomiendo mucho Franco aunque eso queda para el otro programa pero a veces tenemos que buscar ayuda busquemos a profesionales católicos profesionales cristianos que nos inviten a ese amor a ese perdón y en verdad pues que la vida de todos y cada uno de nosotros vaya girando en ese amor de Dios y creo que lo dije la vez pasada y si no pues no está de más repetido recordemos al mismo Cristo en la cruz clavado la gente insultándole uno de los ladrones también a la par crucificaba insultándole los fariseos todo el mundo se burlaban de él le riparon las ropas y aún así decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen imagínense el amor de Dios y si Jesús lo hizo pues es una invitación a que nosotros también lleguemos a esto eso sería lo único que podría agregar que es casi que una repetición pero que bueno yo creo que es lo único buenísimo agradecerles esperamos verlo pronto sigan los comentarios vamos a tratar de irlos respondiendo poquitos y en verdad muchas gracias hermanos muchas gracias Frank gracias gracias Frank por tu tiempo sé que es horario laboral lo que digo siempre que puedas hacer un espacio en tu agenda para poder compartir este diálogo entre hermanos en estos temas tan profundos tan difíciles que son para todos nosotros bueno entender yo quiero que quede esa enseñanza para el día de hoy el resentimiento es ese veneno que me tomo yo esperando que le haga mal a otro y si no lo entendiste bueno la persona que se toma el veneno es la persona que resulta dañada por eso no nos conviene hay que sacarlo expulsarlo y para eso necesitamos el auxilio de la voluntad de la inteligencia de la razón y de Dios lo que decíamos hoy ponerlo principalmente en oración y en Dios sé que en este programa de hoy el Espíritu Santo y María Santísima han hecho su obra en cada uno de estos corazones desatando y poniendo la luz de Cristo para que puedan así superar y alcanzar la paz gracias a todos los que estuvieron del otro lado Antonio puso un comentario muy lindo que lo vamos a responder después le agradecemos su presencia siempre siempre igual que Adriana Revejaro Adherit bueno las distintas personas que estuvieron y que están ahí agradecerles por estar compartan este tipo de programas de este tipo de contenidos y bueno los esperamos el próximo martes al mismo horario de hoy para compartir nuevamente este diálogo entre hermanos gracias gracias Franz nos vemos chau 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 nos vemos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.